San Javier es la quinta comuna de la región con más credenciales de discapacidad activas, dato que explica la importancia que reviste una ciudad inclusiva, apertura que llegaría también a los servicios públicos. Este diagnóstico participativo pretende reunir a todos los trabajadores, funcionarios municipales y agentes importantes de los procesos municipales y participativos de la comuna de San Javier, de manera que se levante un plan de trabajo dirigido a las personas con discapacidad para hacer de San Javier una comuna más inclusiva. Partimos también con un producto que tiene como fin generar una municipalidad con procedimientos más inclusivos, con participación de las personas con discapacidad, pero ello también involucra la participación comunitaria de las familias, de los cuidadores y de las propias personas con discapacidad. Dentro del concepto de inclusión están las facilidades arquitectónicas para el desplazamiento, pero no solo esto es lo que debe ser mejorado tras las conclusiones de este estudio. Tenemos una variedad de barreras que enfrentan las personas con discapacidad día a día, desde las barreras de arquitectura. Este proyecto pretende hacer también un diagnóstico respecto a cuáles son las principales barreras que existen en los servicios públicos, que impiden la participación de las personas, desde la accesibilidad, pero también desde los procedimientos, desde los trámites, desde el lenguaje que utilizamos día a día, desde los procesos participativos donde efectivamente, por ejemplo, las personas con discapacidad participan o no, en sus juntas de vecinos, en sus organizaciones comunitarias, dentro de sus comunidades, en sus procesos de rehabilitación, etc. La discapacidad pone un obstáculo entre las personas y el entorno en su vida diaria, y quienes hoy no están afectados en cualquier momento pueden cambiar de condición. No, que trabajaba todos los días, que pasea, ser una persona que no tenía discapacidad, ser una persona con discapacidad. Ah, en el entorno de caminar, no, ahí hay algunos problemas, porque a veces no puedo pasar por una calle que tiene hoyos, la vereda, en algún sentido, en ese sentido hay partes que están, que tienen más la estructura San Javier. Si bien se han logrado importantes avances como sociedad respecto a la inclusión, queda todavía mucho por hacer, y dentro de ese contexto, el acceso a servicios debe ser reevaluado para lograr una mayor integración de las personas con dificultades. Nosotros queremos lograr una gestión de parte de la municipalidad mucho más inclusiva. Queremos que la municipalidad, dentro de todos sus departamentos, puedan generar estrategias para potenciar la participación social de todas las personas en la esta comuna. Esta actividad es la que nos va a ayudar principalmente a eso. Lo que busca también es que no nosotros, como los encargados, los coordinadores del programa, decidan qué es lo que la gente requiere, sino que la gente que tiene más contacto con la discapacidad, ya sea funcionarios, familiares, cuidadores, agrupaciones, nos digan, ellos nos digan qué es lo que las personas requieren. Entre los convocados a este encuentro también están representantes del área de la educación, quienes tienen una visión clara de todo lo que este proceso implica. Como sociedad, a nivel nacional, estamos al debe en cuanto a lo que es la inclusión, ya sea en la inclusión social, la inclusión laboral, estamos muy al debe. Si bien Chile ha ido estableciendo una serie de leyes, digamos, y decretos que vienen a normar, digamos, ciertas exigencias que para la mayoría de quienes no tenemos discapacidad hoy en día son como un derecho o un deber en el cual podemos hacer uso, para las personas con discapacidad siempre tienden a estar en desmedro. Por eso lo que hoy en día se está dando inicio a nivel comunal, que es la estrategia de desarrollo local inclusivo, es un gran inicio. Inicio de esta mesa de trabajo que convoca tanto a representantes de servicios como a quienes conviven con la discapacidad, para formular un plan de trabajo que acorte brechas entre quienes necesitan un apoyo adicional de quienes no lo requieren. Gracias por ver el video.